Arturo Peniche inicia una nueva telenovela, esta vez bajo la producción de Carlos Moreno. Fíjate que a este personaje le llaman ahora el galán maduro. Voy a ser el galón maduro. Es un personaje bueno, es un personaje que es como un tutor del protagonista. Es un hombre catedrático, es millonario. Agradece que el público lo ha aceptado también como cantante. Ahora da recitales, el próximo 14 de julio se presentará en la Ciudad de México. Voy a cantar todos los géneros en este caso. Qué maravilla. Pues mira, quiero hacer un recorrido con varios compositores, entre ellos José Alfredo Jiménez, Carlos Macías. Me gustaría mucho invitar a Rayleigh, o sea, traerlos a todos ellos al escenario. Expresó que se siente orgulloso por el trabajo que ha hecho su hijo Brandon Peniche. Y ya me siento muy contento porque creo que es una buena elección. Creo que hizo muy bien en regresar a Televisa. Pienso que él tiene mucho talento y tiene un potencial muy grande. Y confesó lo que por mucho tiempo había callado respecto a su matrimonio con Gaby. Vamos en buen camino. Amo a mis hijos, amo a mis nietos y amo a la que fue madre de mis hijos, ¿no? O sea, en este caso a Gaby. Pero pues cada quien está haciendo su vida. Gaby está por su lado y yo por el mío. Llevamos una sana relación. Hasta ahorita es una relación de amistad y listo. Pero siguen casados, Arturo. Sí, seguimos casados. Yo creo que más adelantito vamos a enderezar ese asunto. Pero todo en santa paz. Espero que así sea. Sí. Fueron años de matrimonio, al cual agradezco muchísimo. Y también yo di esos años de matrimonio. Yo pienso que el amor no se busca, el amor llega, ¿no? Pienso que puede llegar por cualquier lugar. Entonces, no hay que buscarlo. El solito se va a acercar.